En estos tiempos en que los ecosistemas respiran y entendemos que la vida como la conocemos en el planeta pasa por un momento crucial, vale la pena buscar en nuestra historia las formas de habitar el mundo que puedan devolvernos el equilibrio. Llegado el momento de presentar al público mi decimocuarto álbum de estudio, quiero llevarlos a un mundo mágico perdido en nuestra memoria. Para contar la historia de Cumbiana hay que empezar por el origen. Es lo que menos se conoce de la historia musical del territorio de la Cumbia. De lo que en las crónicas de India se llamó El País de los Pocabulles o Ganación Chimilla. Sobre esa base empezamos a trabajar sonidos modernos pero apegados a esos patrones. Es rescatar un incumbiero que hay ahí en el fondo. Allá hay un cumbiero, allá hay un cumbiero. La Ciénaga Grande se encuentra con Doñana, es Colombia y España. Carlos siempre ha defendido eso, lo indio, el vainato. Faltaba la palabra que hablara de un territorio, de un territorio que cuenta una historia. Ese territorio yo lo llamo cumbiana. Sigue mal, en el grino vince, Carlos vive en el coqui mayor. I never think of you, and you will think of me. Allá en Mazar. Yeah, cambiará mi suerte, mi promesa de verte. De quedarme contigo, tranquilo en nuestro nido de amor. No se puede entender a Colombia sin pensar la relación entre los ríos y la gente que los habita. Hicimos una carretera sobre un delta y cometimos un crimen terrible. Las comunidades de las culturas anfibias son tierras del olvido, parecen invisibles, no los vemos. Un día en mi vida es pescando. Mi familia, todos somos pescadores. Desde diez años me puse a trabajar con el viejo, cuando por eso existía pescado, que era bastante pescado. Yo me iba con él. Es importante empezar a entender que ellos son la última huella de una cultura que vivió sobre el agua. Y de la que heredamos una música extraordinaria que hoy es el símbolo musical de Colombia, se llama la cumbia. Yo te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad, tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, créeme, sentate conmigo y contame tus penas, cumbiana, tus sueños sublimes, contame. Cumbiana, música del cielo, del agua y de la tierra.